A mí mi doctora me decía, Adrián, son operaciones de ojo, no estás en una oficina. Dice, estás barriendo la calle. Dice, espérate, que a mí el ordenador me da más tiempo, pero yo, porque yo me encontraba bien, yo conducía, yo tal, la gente habla mucho, está de baja y va conduciendo por ahí. La verdad que quería trabajar, que estaba para trabajar, venían dobles, venían para doblar turno y ahí vi, como los he dicho, a mí me encanta doblar, a mí me encanta trabajar y ganar dinero, porque soy ambicioso y me gusta ganar dinero. Y entonces yo me ponía a trabajar. Me quedé tonto de que yo no sé cómo va la cosa, porque claro, si yo sé que a mí me va a perjudicar que menos de 20 días es la baja y no me brinda, claro que me iría más. Pero, como te he dicho, yo no sabía nada, yo me restaba recuperado y a trabajar, pero es que luego cuando yo entregaba mis partes de baja y entregaba mi parte de alta, todo era muy bonito, todo era muy bien, Adrián, a trabajar, tal, tal, tal. Aquí no había ni malas caras ni nada. A mí me la han hecho a cuchillo por detrás. Gracias. 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 Gracias.